Jorge, mira, mira. Es una broma, ¿cuál te estás grabando? No, es verdad. No es cierto, no es cierto. De verdad. Ay, ¿qué voy a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Y por qué tenías 40 días y no me habías dicho? ¿40 días? Sí, de embarazo. ¿Dónde estoy embarazada? Tengo fiebre, tonto. A lo mejor eso tengo COVID.